hola amigos como están soy alex espero que estén teniendo un día agradable gracias por su sintonía por sus suscripciones por sus preguntas por sus comentarios por sus likes le agradezco mucho el apoyo en este momento estamos con un 2013 nissan pathfinder motor 3.5 y pues esto es para todos los carros básicamente no sólo para nissan sino para todos los carros verdad vamos a hablar un poquito del sistema de enfriamiento del motor el sistema de enfriamiento del motor consiste en varias varios componentes 1 es el radiador ok el radiador es una parte importante del sistema de enfriamiento porque el antifreeze que que el radiador enfría va de regreso a hacerlo para el motor o sea es como un sistema rotativo de antifreeze de anticongelante entonces pasa por el radiador el radiador tiene su su ventilador que lee que prácticamente enfría el anticongelante que va al motor ok son los componentes son las mangueras de antifreeze el radiador el ventilador del radiador el termostato que lleva en la manguera de arriba del radiador pegado al motor y por ahí mismo lleva el sensor de el anticongelante ok cuando el sensor del anticongelante cuando el carros está prendido y el sensor del anticongelante percibe que el anticongelante está muy caliente abre ese ese sensor le manda una señal a la computadora para que la computadora prenda el abanico en ese momento el termostato como el termostato es un es un componente mecánico no lleva nada de electricidad y es un componente mecánico que acierta que cuando el anticongelante está a cierta temperatura el termostato se abre automáticamente y deja pasar el anticongelante entonces como ya el sensor del anticongelante le ha mandado una señal a la computadora que le indica que el anticongelante está muy caliente entonces ya la computadora ha dejado pasar electricidad para que para que prenda el ventilador del radiador y como él como el termostato ya está ya está abierto entonces ya está rotando el anticongelante entonces todo el anticongelante que está pasando por el radiador como ya el ventilador del radiador está prendido todo ese anticongelante que está rotando del motor para el radiador y está pasando por el radiador ya va ya va a una temperatura menor otra vez para el motor y así ayuda al motor a que no sobre caliente por la por la manguera de abajo del radiador entra el anticongelante para arriba para el motor y por la manguera de arriba regresa para el radiador porque siempre el radiador trae dos mangueras grandes la de abajo y la de arriba por la de abajo el radiador manda el anticongelante al motor y por la de arriba el motor manda el anticongelante al radiador ok entonces ahí hay un servicio bien simple que yo les recomiendo a los talos a los usuarios oa los dueños de carro hacer después de las 100 mil millas y después que se lo hagan cada 50 mil millas ok ese servicio consiste en desconectar la manguera del radiador de arriba y desconectar la manguera del radiador de abajo allá está la de abajo no sé si la pueden ver no se mira bien por qué ok esta es la de arriba y la de abajo está por ahí por allá abajo desconecta la manguera apague el carro espere tal vez una media hora a una hora que el motor y todos los componentes del carro estén fríos ok desconecte la manguera de arriba y de abajo del radiador ok la manguera de abajo la le pone una cubeta vacía vacía sin nada que no lique para que caiga allí el antifreeze ok una vez que desconecte las mangueras deje que el carro se drene ok y luego póngale la manguera del agua en la manguera de arriba del radiador aquí y le pone una toalla mojada alrededor para que no escape nada con abra toda la llave de agua y deje que toda esa agua limpie surra su motor por dentro y haga lo mismo con el radiador con la manguera de agua por la arriba donde va la manguera de arriba del radiador para que todo salga por debajo y una vez que que ya le haya dado unos 34 minutos de toda la presión del agua lo que van a hacer es poner poner una manguera de aire a toda presión aquí mismo en la manguera de arriba del radiador con una toalla mojada también para que no escape nada de aire y empuje toda la suciedad y la agua que ha metido que lo empuje hacia afuera del motor y haga lo mismo con el radiador ok una vez que ya el aire haya sacado todo lo del motor todo la agua y él y los demás los residuos de anticongelante que ya el aire haya sacado todo eso ponen de nuevo las mangueras de arriba y la de abajo y las conectan bien las aprietan para que no vaya a ver líquido de antifreeze ok una vez que hagan eso desconectan a donde va el termostato se lo voy a mostrar ahorita ok 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 Lo que vamos a hacer es quitar esta parte que va aquí con un desatornillador cruz. Y quitar este otro que va aquí, no sé si lo pueden ver. Ok, aquí vamos a ver bien cómo está la cosa. Este es lo que yo les estaba diciendo, amigos. Ok, este es el sensor del, acuérdense que estamos hablando de un motor 3.5 de una Nissan Pathfinder. Ok, el sensor del anticongelante va ahí, ese es. Miren cómo va la manguera. Ahí va ahí y ahí está. Ese es el sensor del anticongelante. Ok, y el termostato va hasta allá adentro. No sé si lo pueden ver. Ahí va el termostato. Va hasta atrás del motor por el lado del conductor. Ok. Se conecta el servicio que les dije. Después de que hayan drenado todo el antifreeze y le hayan limpiado con agua y con aceite, con agua y con aire, perdón, en el motor. Después de que hayan puesto la manguera de arriba del radiador y la de abajo, apretadas y todo, le van a cambiar ese sensor del anticongelante. Y le van a cambiar el termostato. Por favor, que no se les va a olvidar. Porque ese es todo el servicio. Una vez que todo esté hecho, lo que van a hacer es ponerle anticongelante nuevo. Todo nuevo. Anticongelante nuevo. Un carro no lleva agua donde tiene que llevar anticongelante. Si usted no tiene dinero, no está bien que le ponga agua. Pero, pero, pues está bien porque no tiene dinero, ¿verdad? Pero tiene que llevar agua. Ok. Por favor. No tiene que llevar agua. Si usted tiene dinero para comprar anticongelante, póngale anticongelante. No le ponga agua. Una vez que ya repongan todo el anticongelante que le sacaron al carro, se lo llenen y todo. Por favor. Por favor. Por favor. Llenenlo todo. Y ese carro va a estar bueno. Otra vez para otras 50 mil millas. Si quieren, si ustedes aprecian su carro y lo que su carro hace por ustedes, por favor, trátenlo bien, cuídenlo. Y háganle un servicio cada 50 mil millas de limpiada de antifreeze y de sistema anticongelante del motor. Ok. Acuérdense que los carros lo llevan al trabajo a uno. Los carros lo cuidan a uno. Hasta lo pueden sacar de problemas. De cualquier problema. Pero ustedes también tienen que cuidar su carro. Así que, por favor, cuiden sus carros. Cuiden sus carros. Háganle servicios cada vez que tienen que hacerle el servicio. Ok. Chequenle los fluidos. Chequenle todo lo que le tienen que chequear. Pero cuiden sus carros. Ok. Bueno, amigos, los voy a dejar. Cuídense. Espero que les haya gustado mi video. Y, por favor, denme un like. Realenme un comentario. No se les olvide suscribirse a mi canal. Se los voy a agradecer muchísimo. Y, si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, díganme. Que estamos para complacerlos a ustedes. Cuídense mucho. Adiós.